Hola a todos. Viendo que en unos minutos saldrá la sneak peek de Explorers y probablemente lleguemos al clímax de espera de la 2.2, quise dedicar este vídeo a los que me conocieron gracias a Geometry Dash. Como dice el título del vídeo, ¿volveré a Geometry Dash? Podría ponerme a alargar el vídeo con oraciones sacadas del culo solo para darle una respuesta obvia como cualquier puto youtuber de Geometry Dash haría, pero la respuesta es no, a pesar de que obviamente voy a jugar Explorers y hacer algunas cosas en el editor, el daño que me causo el juego lamentablemente es incurable, sería divertido volver a como todo era antes, y si bien podría hacerlo, no puedo teniendo tanta información en la cabeza, la comunidad de Geometry Dash es una mierda todos, son unos putos abortos fallidos pendejos aweonaos de mierda malditos pendejos de mierda y todos los youtubers de Geometry Dash son una puta mierda sacada del culo, Guitar es un puto petófilo, en Switch es un pendejo, Leax es una weonao que solo busca visitas, Nexus y Mumpan solo son unos pendejos que se aprovechan del partner, Viprim no hace una mierda siendo la mano derecha de Rocktop, Guille Esther es una weonao jodidamente pendejo pero con un poco más de cerebro, Toggy y Wolfie son unos putos aweonaos que hacen contenido mediocre y sobre todo Juniper es una verdadera...